¿Cómo andan boludo? ¿Todo bien ustedes? Ademas de ser horribles Hoy vamos a cantar canciones de ópera con ustedes Una verga, es una pija ¿Qué están para cantar hoy? ¿Una escumia o no? Tengo el chin este Que parece que siempre me levanto Tengo la verga asi por la idea porque Hola trolo me dice esta ¿Qué me dice trolo? No me sabe que hay mas exagero que hay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora, que están saliendo muchos anuncios De Twitch, están largando mal Las suscripciones, mirá los Rata que son las que tenían ahí Bien guardada, bien Rata, rata, eh, me salió la voz Como el de claro ya no No, a ver de vuelta Vamos de vuelta No, no, va saliendo Eh, ¿saben que quiero hacer? Páseglo, se que me regunice Quiero, quiero hacer stand-up Dejar el stream ¿Me ven bien stand-up o no? Si, si estoy Si bueno yo KONIX ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno Mostra algo más Hola Pepe, ¿cómo andas? Sí, hola Lorto, hoy mucho mate Hoy estoy tomando mate para activar desde las 3 de la tarde Arreglé los horarios No saben lo que me está costando Lo que me está costando llegar con energía A la tarde Arreglé los horarios Quiero un fuerte aplauso para mí que arreglé los horarios Gracias, gracias Sí, sí, arreglé los horarios Y que arreglé los horarios Son las 5 de la tarde y estoy así Ahora hoy me duermo ¿Sabes qué hora? Me duermo hoy a las 10 de la noche Corta, re tarde me duermo Hoy sí, ¿sabés cómo? Hoy le eché como 3 cucharadas de azúcar a la chocolatada Corta Andá mamá, ¿sabés cómo? Re contra loco estoy Y ya lo saben eso Yo lo hago por amor al arte a esto No lo hago por dinero y pa fama a esas cosas No, estás loco Tengo dos Instagram ¡Salí! Tengo dos Instagram Sí, dos Instagram Están re pegados los dos Bueno, van a ver En estos días van a ver Van a ver un video medio medio raro O sea, con poca ropa Y un caño gigante Y yo bailando así Voy a hacer un video con un casino, chicos Me quiero mover Me quiero mover Me quiero mover Ya está, boludo No quiero poner más trapo en el piso cuando Cuando No quiero poner más trapo en el piso cuando llueve Ya está No quiero secar el piso Quiero disfrutar la lluvia una vez en mi vida, boludo Quiero que si llueva decir Ay, mirá Cómo llueve Ay, que los pobres que viven en la calle y se mojen Arrega la casa Que no, no Me voy a las conchas Les dejo toda esta mugre A mi familia de mierda Yo no he hecho casino todavía acá Porque no me gusta La verdad Pero O sea, mi forma Hoy en día, chicos La forma de hacer plata Twitch no paga nada Tipo, yo estoy cobrándose Dos mil dólares Dos mil quinientos dólares Por mes de Twitch Nada más Si hago un día casino acá Es porque No me quedo de otra Y preciso Y arranco ahí Así A las máquinas Así Dale, dale Paga, 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 paga Vengan, vengan Vengan, acuéstense Acuéstense acá Acuéstense, acuéstense La puta que me recontra parió Por hacer el chistecito De pegarle A la mesa Mira cómo quedó el mate, boludo Como la concha La madre de Gonciano Hola, Gonciano Broda El saludo que tenemos nosotros, broda Ok Pero no les gusta Que haga chiste así Personalizado ¿Gonciano, gero? Matate, gordo Disculpas Arre, bruto Está cubriendo No, lo dejá Verán y ven Amor y paz Y perón ¿Estás a la salida, gero? ¿Cómo andas? Te agarro Al otro ¡Mua, regordo de gero, boludo! Buen directo, pa Me tengo que ir a jugar River Bueno, basta Tirar el fútbol No voy a hacer el chistecito A veces con todos Con todos Que me tienen fútbol Que soy estúpido Que soy de morte Que le tiran una subida Arranca a correr Para que le tiren plata Porque sí, ustedes no saben eso Pero el gordo Dijo, bueno No me tiran ahí De subida Voy a hacer un chistecito Cada vez que tiene la subida Hace como que corro Ay, cómo no me gusta correr Termina el stream Y dice Viene ahí Viene ahí Tiraron subida Los pedaltudos Ustedes no lo vieron De atrás Al gordo Yo lo he visto Streamearse De atrás, viste Y el gordo hace esto No, esto me destruye Dale, gordo Dale Dale No, no, no No, no No, no 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 Sacan clip En dos meses Me compro dos autos Bo, caja negra No se hace mal La caja negra Bo, quiero Que me la hagan Bolido Anda a cagar Bolido Vos, Julio Leyva La caja negra Todo La Uriza Que me rechazó El fin de pasado En el boliche La otra colorada También Que me dijo Que no quería Coger conmigo No, hablando en serio Vos Tiene que caer peor Hace rato No se hago correr Ahora Estoy recogido Tuve que hacer un mandado Hoy ¿Cuándo fue? Hoy Hoy de mañana Mata loco Me dolió la rodilla Ah, te es recontra Cogido Bolido Stream IRL Cogiendo Hola chico Gracias por el follow Muchísimas gracias Bienvenido a todos Los que estás viviendo Hablando en serio Quiero hacer un stream En la calle Bolido Pero no No voy a hacer stream En la calle Acá en mi ciudad Si aparece uno En mi ciudad En la calle Con el celular Así ¿Qué onda camaradas? Es como cuando Los Los Mosapien de culo en el fuego ¿Entendés? Van a estar todos así Esto nada que ver ¿No? Pero los billetes argentina Aguiden a pija Boludo Esto lo dije siempre Aguiden a pija Los billetes argentina Aguiden a pija Aguiden a pija Boludo No, les gela pija Los billetes No, no Que los bañan En No, en agua de pija Los billetes Y después Los venden No sabés Cómo funcionan Tienen olor Boludo Cómo hacía Boliviano Bueno, voy a mostrarle Todos los billetes Tengo Tengo Uno solo Y el más chico Boludo El de 20 Tengo Bueno, bueno Cierre el orto Boludo ¿Saben que voy a jugar también? Voy a jugar A A A agrandarme Los orificios De la nariz Por ahora Vengo ganando Esa fue una vuelta Aprendí Fue un repasador Sin creer Me dolía la muela Creo El dolor de muela Mira, posta Yo en el momento Prefiría que me corten La pija Casi con una cuchara Que tenía dolor de muela Ustedes no saben Lo feo que es el dolor de muela Y me dicen Nano, para calmar El dolor de muela Ponete Afuera Tipo acá Ponete O un trapo Frío O uno tibio O uno caliente ¿Qué hice? Agarré el repasador Lo tiré arriba del microondas Adentro del microondas Me quedé así a esperar Y me empecé a caminar Por afuera de la casa Así todo Sin esperado Cuando vuelvo Bruto lo había quemado Lo voy a agarrar al repasador Todo negro Me quemé la mano Y qué hice yo Y qué hice yo Luego tiré para la casa A los vecinos Que le tengo una bronca A los vecinos Eso Yo no sé si conozco Personas más pacíficas Que mi madre Se agarró Se agarró Y los pelos Con la vecina Mi madre La bicha Agarró Y los pelos Con la vecina Ah porque Para la gente Recién me conoce Eso Eso le hice una vuelta Me enojé Me enojé Porque me mataron En el fornite Y Agarré Y hice Y la humedad La humedad Porque también Me mataron Otro día En el fornite Y arranqué así Arranqué Voy a ver Voy a ver Su última foto O video De su galería Es probable Que hoy Me vea tremendo Así todo abierto Así Divino Divino Arranquemos Eh ¿Juaque? Un meme de Messi Pero re virgo Re virgo De un meme Perdón Yo lo quiero mucho A Messi Pero tener un meme De Messi Me parece ¿Puedo decir Que es muy virgo O no? ¿Tita? Eso ¿Vos? Ah No chiquito ¿Viste? Julián Álvarez Eh Meo Hitler No Meo Meo Nazi Eh A la concha ¿Quién es ese Ahí atrás? ¿Este es tuyo? Esa nave No sé Está bien Eh Pa ¿Cómo andas Sofi? Mi amor Ah Estás divina Encima No, no es famosa Esa Ah no Encima Mirá Sos una chiquibaby Encima Uh Este lo odio Lo odio yo A este Acá tengo España Español 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 Que viva España Pues este tío Fíjate tú Aspilicueta Aspilicuetita Español 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 Me lo saco Lo saco Perdón Lo saco Lo saco Lo saco Me da bronca Me da bronca Me da miedo Me da miedo Estos dos Me da como Una vibra rara No sé Me da como Algo raro Laburantes ¿Qué es? Ay Oh diablo papi Ay Ay Mi última galería ¿Qué es esto? Estás libre ahora Tremendo indio ¿Qué es esto vos? Tremendo indio Este No Vayan a spamearle Rompanle todo el número Este al indio Este Pues ubicado Eh Llámenlo Eh Lo llamo Ah Lo llamo Lo llamo Lo llamo Lo llamo Lo llamo Atención El número Recibido Por la central No es correcto Vale re Ya tú te quitas La ropa Para que haga mi trabajo Eh Pará Mel Cogedora La Mel Mirá Ah La re Contra Concha Pero con quién Te estás abusando Con whatever Tomorrow Con el Mariana Ya tú te quitas La ropa Para que haga mi trabajo Hay que laburar ahí Topo Escarba Y escarba Al reviro Vale Te diría Perdón No Pero No Allá me mandan problemas Acá suyos Personales Te diría Perdón Pero se diría Por lástima Igual si te hace sentir mejor Perdón Pero la verdad Es que ya hace rato Que ya no quiero ser tu amiga Ponce Y no me siento coma Con los chistes que hacé Y lo siento Si esperabas un feliz cumpleaños De parte mía Ah Ya Bueno Entonces si querés Dejar de ser amigo Chao Bye Se la mandó a guardar Creatina Creatina Muy bien Bueno Nela se va recontra Pa' potear Te pego una pata en el orto No cagas nunca más Un huevo de pascua Más Como que un huevito pascua No Dice La concha La madre Como que un huevo pascua Tan caro el huevo pascua Igual no Ah No Está loco Que bien Con pepitas de oro adentro Ah Metito en el orto Los huevos Encima Ahí se yo De la foto Ah Ahí se te fue Esta foto Ah No te entiendes No te entiendes Me quedé pesado Eh Eh Si Que de manopla Esta foto No Que opinan No que es como raro En la foto Que es como manopla No Así Así va a ser lindo yo En Facebook Que opinan Esa cara ¿Saben que es lo peor? ¿Saben que es lo peor? Que esa cara Literalmente la ha sido Así va a ser lindo No No tan así No tan así Pero Ah Literalmente Cuando me hago lindo Me llevo en cuenta Que hago la misma cara Eh Ah Mirá la Ana Que buena vibra Ana Me gusta Porque tanta mierda En este Discord Al fin alguien Que traigo sano No Que lindo Que lindo Que lindo postal Ana La verdad Te agradezco muchísimo Que paja Preguntale a los demás jugadores Si alguno no tiene Jamás de masturbarlo Al primero que se ofrezca Lo masturbás El voluntario puede robar Tres cartas Si nadie acepta Perdés No hace falta que lo hagan Enfrente de todos ¿Qué es este juego De recontra pajero? ¿Han jugado ustedes Juegos así De Tipo Yo creo que Ni siquiera Juegué al juego De la botella Alguna vez Imagínense Los virgos Que soy yo Tipo Yo cuando hacía Previas Las hacía con mis amigos Y Jugábamos Jugábamos a la compu Tomando ferne O sea Esa era la previa mía Uh La cantidad de fotos Que subí yo así Eh ¿No saben? Esto me da una vergüenza La cantidad de fotos Que subí yo A A Historias de Instagram Ya Pelotudo Yo porque tengo 21 años No es que Que tenía No sé 11 cuando jugaba El foreign No teníamos Como 14 15 Y subía Y subía Eh Win Con solo una pistola Más 18 kills No Re contra Virgo Ya iba al liceo Ya es re Pelotudo Man Uh Otra conversación Amigo En mi grupo de amigo Del secundario Uno no podía ir A jugar al fútbol Hoy Y otro le empezó A mandar fotos De la hermana menor Cuando tenía como 6 7 años Impresa Eh Fernan Fernan el crack Mostra el chorizo Fernan Ah la concha Ahí se ve Un poquito No Eh Para una No Que era eso Ay me cabe todo Boludo Pensé que había visto Tremenda pinja Boludo Qué onda Qué onda esto Eh Yo no me hice Eh Me hacen en este filtro Eh No me hice yo En este filtro Me hacen Eh Sáqueme 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 Hay que pagar Ah Boludo Pijón Le fueran igual Ahí Pijita Eh Hay una Hay una Hay una gurisa Atrás Boludo Hay una gurisa Toda la patarrada Ah Típica foto Después de chingar No Esta típica foto Después de chingar Bien rico Esta pose La hice trolleando Chicos Yo no pose así Realmente Eh Van a pensar Que yo pose así Me va a dar Mucha vergüenza Te haces el fuck Boinabo ¿Cómo me haces el fuck? Mirá la pose esa Boludo Me parezco un tarado Oh siete Me vengo Pepe No Regaíto Me vengo Pepe No Salí Salí Buena nuca Ahí bro Ahí Comparen ¿Cuál era la mejor nuca? La de él La de él Uy Concha La madre No Cuarenta más El tema Pensé que había visto Tremenda pija Boludo Tremenda pija Pensé que había visto El pollo Este Mate Te coge nunca más Cagado no Se te cae la caca Después directamente Se te garcha el culo Este No Mirá el pollo No podés Esa pija Hermano Pero qué pija Que tenés el pollo Ay 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 Si se quiere Tengo letra De mujer Ay 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 Se quede Qué buena letra Que tenés Ay Anda cagás Desde que El 24 de marzo De la memoria De la verdad Y justicia Me agarró Tres paros Conchale Pero Recorten Las capturas Por el amor De Dios Vamos Vamos La de 15 Tanguita Moviendo la burra Vamos Dale Dale Este no fue Mi disco ¿No? A la concha Vea como muestra Eh A la mierda Bueno Bueno Ahí A la mierda Eh Ustedes le mandan Ustedes le mandan Mensaje a famoso ¿O no? Tipo Conteten historia Le mandan Le cuentan cosas ¿Famoso? Si Ah Pero Es una amistad Boludo A vos te hablo siempre Bueno Bueno No ¡Ah! Clitoris Cerca de Antártida Ah Lejísimo Está Mirá el perro de mierda Este Mirá que perro pija Boludo Mirá que perro de mierda Este No No Que bronca me da Boludo Su pelo de mierda Su color Las patas Están así Se le cayó un pedazo de techo ¿No? Estaba jugando a Free Fire Se le cayó un cachotecho En la cabeza Atún rayado Que asco esto Que asco Atún rayado Tapa Abre fácil No Que asco esto Por el amor de Dios Rayado No Que asco esto Hermano No coma eso Vos al lado Mirá esta Es así la linda No Yo no puedo creer Que se hagan los lindos En el Discord Boludo Mirá esta Como así Tira facha Vená en el Discord Mirá me boté con Kenny Güella Está bien Está bien Tranquilo Tranquilo Gordota Gordota Pará la scriptura Del cuerpo De Charo Eh 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 Prepara el culo Horrible No Que asco La cara Me da El león Este Re Pajero No La puta Que te parió Tremenda araña Boludo No me imaginas Estás jugando así A algo Y que te empiezas a caminar así En toda la pata Así No Ay 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 La puta madre Que lo parió El músico Charly García interpretó y populizó una versión de rockerima nacional argentino Mirá vos Bueno un saludo a Charly García Muy bien Muchísimas gracias Pero que come arriba de una pista de bleble y vos cabeza Mirá la billetera Ahí estás de contra Va a quitar tu billetera Vos Saulo Muchos campeones Poca billetera No cabeza Ay 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 Tizzy Hola ¿Quién sos? Pony Eso es hermosa ¿Tenés flores? Eh Hermosa Hermosa ¿Qué es esta? ¿Qué es esta conversación? Moludo Eh Pony Montana ¿Qué es esto? ¿Tenés flores aparte? Eh No entiendo nada Hermosa Ya me hicieron el filtro Bien amigo Eh Mucha gracia boludo Mirá Me hacen a mí Así Dale Hágame Boludo Hágame Decime la verdad Decime la verdad Decime la verdad No me mientas No me mientas más Hijo de puta Eh Ya ni un estímulo de Gavino Eh Saben que Hubo un tipo que Yo tiré una foto de perfil Que era un dibujo Que me había hecho un viewer Y Estaba parecido el dibujo A Gavino Silva También Y mucha gente entraba A decirme que Pensé que era Gavino Silva ¿Me pueden dejar de mandar esta foto? Estúpidos de mierda Quede como el orto Sigue la foto Pero déjeme Me persigue esta foto Boludo En todos lados Quede como el orto Yo sé Boludo Estaba nervioso Con esta remera encima La novia señora Eh 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 Le fue esta culo Para parecerse un poquito A mi recién Eh Que butoque Bueno Que butoque Respeta Que butoque Bueno Que butoque Que drogadicto Está raro Está raro Esto La fude Mamá Mirá Una feita Tiene la punta Mentira 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 Como que interrumpo Algo ¿No? ¿Alguien me puede explicar Por qué hay 8.346.000 mosquitos Por metro cuadrado? Es algo que realmente No puedo entender Como físicamente Existen tantos No No me da nada gracia Esto Pero Pero Nada gracia Para esto Eh Los mosquitos En un mismo espacio Una Tipo El humor Este gay No me da nada Gracias Tipo No es porque sea gay Muchacho O capaz que no es gay Pero digo El humor para gay Para este Tipo O sea O sea What the fuck Tipo Boludo Tipo Contestame El mensaje Otro más A ver Papu Yo estoy disimulando Mi tono de llamada A la cena Papu Contesta Tienes una llamada De Papulandia Si Escuchaste bien Tienes una llamada De Papulandia Unos O sea Lo agarraron Lo agarraron Masticando Ahí Mala Carcha Bueno Me tragaba Para salir de la foto No me cae Cuando Uruguay Tenía Cuando Uruguay Tenía Un mundial Nada más Cuando Uruguay Cuando Uruguay Cuando Uruguay Un fachero Mucho reloj Ahí Oh my god Ahí Reloj Anillito Termotanque Ahí Gigante De 70 Esto Soboete Vos galo Yo siempre Siempre que La luna está cagando Y la miro Se pone todo en coma Cuando la luna Se pone a cagar Yo la miro así Fijo Y caga Caga así Caga Toda nerviosa Supuestamente Si haces así No sé cómo es Pero si haces corte así Creo que no puede cagar el perro Tipo Es un Es un No sé Una leyenda urbana Si haces así Lo miraba el perro Como no caga Supuestamente Terapia del amor A ver Que bueno Un poquito más de esto Falta en el disco Un poquito más de esto Falta No Si Alta pelea Ya tiene A tuvelo ahí Un carato peruano Respeto Carato peruano A la mierda Está todo chupado Igual o no Pero las caras Igual o igual O no Mirá otra Otra conversación Soy infiel ¿Y qué te importa? ¿Qué decís que no lo sos? O sea Que estás mintiendo también Pero ¿Qué te importa? ¿Y por qué Ya es el logro nuestro? Mirá Agustina Pedazo de zorra De mierda Puta Puta de mierda Puta de mierda La puta madre Que te parió Agustina Ay me da un escarofrío Qué asco esto Me da un escarofrío Qué asco esto Qué asco esto Me da un escarofrío ¿Qué es este bicho? Me mataste un ¿Qué mataste un león? ¿Piloteando el piloto? Ay 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 Él Chimeno y tron Capo Uh pero Qué cantidad de conversaciones Son re chumas Ustedes Antes pronto se cumplía Antes le preguntó Si cumplía el día de octubre Hola Ah Hola no Cumplo el día de octubre Hola no Cumplo el día de octubre Oh en serio Pensé que sí Porque veo que eres Un 10 de 10 Re virgo Tremendo coqueteo Tiré Espero lo haya entendido Re virgo Re contra virgen Pachamuyar Sí Fue malísimo ¿Qué? ¿Cómo que malísimo? Ese era mi arma especial Pero a mí se rompió el hielo ¿No lo crees? Mucho gusto No por dios Qué virgo Esto boludo Le saca a turn Y se lo manda El grupo de amigas Y queda como un recontra Virgo ¿Eh? Ay Toma una banda Ay Alcohol Ay Mirnof Ay Seguí joda No Pero ¿Dónde viví boludo? En una En una pensión No Estás peor que yo Caigo en mi cabeza No Estás peor que yo Caigo No Pegar una pintada Ahí va a hacer algo Gil Tu parecita Como la mía No Gil Estás peleando mano a mano Con mi pareja Gil El abajo es puto Ay La puta que te parió Maxi Hijo de puta Ay La puta madre Que te parió Hijo de recontra Puta Hágame a mí Boludo Dale Boludo Hágame a mí Hágame a mí El coso ¿Y vos qué sos? ¿De Harry Potter vos? Mi rutina Me despierto Cago Monstruosamente Me levanto de la cama Yo Eh Chicos Estoy cagando Promedio Ocho Ocho Nueve veces Por día Boludo No me estoy cagando No me estoy cagando No me estoy cagando Fácil Gold Times Erg ¿Qué es esto? No me voy a reír ¿No? Pinta Hijo de la gran puta Sospecha Que mando una Aca se piensa Aca se piensa Yo era así Si pudiune Aca se piensa Yo era así No tengo una multa Hecha En 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 ¿Qué es esto Boludo? ¿Qué me van a ¿Qué es esto? ¿Estos son ustedes? Horrible ¿Qué pelo peruano? ¿No? Este es pelo Directamente de Perú Quiero un fuerte aplauso Para el pelo Directamente Que viene de Perú Boludo Si,5 Sí, 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 sí Mayor Acá Aguante Perú La captura Cada demoramiento Una captura Vamos a mandar un saludo a ese No, qué asco Por Dios Qué asco Estos bichos no me dan asco igual está sufriendo acá el sapo sabían bro o sea cuando gritas es porque le duele y g lula de stefano no la tenes 10 años nadie te va a seguir me parece que hacemos que hacemos no es tíder el disco no está peludo no a la concha no se ve que es la baba y todo qué es este juguete es horrible tiene la mano mi casa no un boludo la peor en todos sentidos claro pajera de mierda Una verga su galería Nada picante Voy a mostrar la mía La real La real última mía Es mi documento No les miento, miren Le tuve que sacar foto Mi otra Mi otra La anterior es una captura Que saqué sin querer Antes de poner el stream Cuando guardé el celular en el bolsillo Después O sea, no hay nada raro Después Mi miniatura de video de YouTube Una captura de un comentario De un TikTok mío Que al final no lo subí No tengo nada raro No tengo nada raro No tengo nada No tengo nada No tengo nada Eso es mi pieza Pará No es una ladera La concha de tu madre Boludo No es una ladera eso Estúpido de mierda Igual Igual la pared Te caerá bien Igual la pared Te caerá bien Si estás bien Si estás bien Pues estás así mi cuarto Muy grande Igual siendo yo No es tan grande O sea No hay tanto No hay tanta Tanta distancia acá Pero estás bien Sácatelo lente Me lo saqué Me lo saqué Listo Me lo saqué Si me lo tiene que sacar Y bueno Y bueno Y bueno Hace una banda No me lo sacaba Lente Y ahora conmigo así Silente No no grite No grite Porque me quedo así No 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 grite No grite una verga Me quedo así ahora Bien de vivo ¿Quién sos? ¿Quién? ¿Con quién? ¿De quién? ¿De qué? ¿Vamos a jugar a esta verga o no? Nunca jugué No sé cómo Cómo funciona Creo que es Ahí va Clic derecho Con el clic derecho Manejo La mano derecha A ver Bien Clic izquierdo Mano izquierda A ver No es muy difícil Vamos Vamos a usar la lógica De cómo Es que la herida Yo la veía real ¿Ok? De a poquito Eh Eh Ok Ok Uy Acá hay que hacer Hay que hacer algo raro ¡Aaah! ¡Noo! Ay En lo verde En lo verde Me resbalo Boludo Ok Ok En lo verde Me resbalo Hay que intentar A darse lo menos posible Lo verde Ok ¡Noo! ¡Noo! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¿Y acá? ¡Ah! ¿Y acá para dónde? ¿Para la derecha? ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¿Y acá? ¡Ah! ¡Sí, peludo! ¡Aguanta, peludo! ¡Ah! 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 ¡Aca tengo que hacer un salto, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acapa el abarro, boludo! no chicos esta dificilisimo eso no con el espacio saltas salto con el espacio chicos salto con el espacio 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 salto con el espacio